Le platico ahora que más de 13 millones de pesos se invirtieron en cuatro obras que puso en marcha ya el Ayuntamiento de Pátzcuaro. No descuidamos los municipios, estamos en Pátzcuaro. Estas cuatro obras consisten en la ampliación de alumbrado público en el entronque surumútaro, pavimentación, tomas de agua y tubería hidráulica en la colonia Vista del Lago, construcción de la primera etapa de la pavimentación, red de drenaje sanitario y agua potable. En la colonia Los Fresnos y el mejoramiento de la imagen urbana en la colonia Centro, beneficiando a todo el municipio de Pátzcuaro, el alcalde Julio Arriola dio el banderazo de arranque de estas acciones que destacó beneficiarán a la población no sólo del centro de la ciudad, sino de las colonias de este municipio cuyas principales demandas han sido la mejora de la infraestructura en calles, saneamiento y servicio de agua, así como alumbrado público. La obra de mejoramiento de la imagen urbana tiene una inversión de cuatro millones ochocientos ochenta y siete mil noventa y nueve pesos. Es la construcción de la primera etapa de la red de drenaje sanitario y agua potable en Pátzcuaro, en la calle Cerrato, Colonia Centro. Destacó el alcalde al expresar que esta acción va a dar un gran mejoramiento a la imagen urbana y al ser una calle muy transitada, confió se tengan mínimas molestias durante los noventa días que aproximadamente, se piensa, durará esta obra. Importante también la ampliación del alumbrado público en el entronque Sur Mútaro, sin duda alguna allá en Pátzcuaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!